Conozco el caso, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército sean castigados. Un, dos, tres. El Tribunal de la República abrió una carpeta de investigación tras la denuncia presentada por familiares de las víctimas. Al respecto, la Sedena detalló que realizaban reconocimientos en el área cuando escucharon disparos. Vieron una camioneta con siete personas a bordo, quienes viajaban a exceso de velocidad e intentaron huir al percatarse de los militares. Sin precisar si fueron o no agredidos, solo señalaron que accionaron sus armas al escuchar un estruendo.